Hola amigos y amigas, a continuación les mostraré algunos artilugios tecnológicos que te pueden cambiar la vida o hacértela un poco más fácil, sin más que decir, ¡vamos allá! Si encuentras los relojes tradicionales demasiado grandes e incómodos, tal vez deberías usar este anillo ahora hay un anillo que muestra la hora, tiene unas ranuras grabadas, las cuales están equipadas con LED brillantes ya sean de color azul o naranja, la manera como funciona es cuando giras ligeramente el anillo los anillos se alinean por 15 segundos para ver claramente la hora, al momento este anillo está hecho con acero duradero el dispositivo es completamente resistente al agua, su batería dura entre 5 a 3 días además lo podrás cargar en una hermosa plataforma inalámbrica Música, es tu mejor amigo, ya sea para tus actividades al aire libre o cuando estás en tu trabajo o en tu hogar ahora, está lista para viajar contigo, donde quiera que vayas este altavoz bluetooth, para ser más preciso, incluso ni la lluvia más fuerte puede tener este altavoz con su peso de solo 50 gramos, lo que hace transportarlo sencillamente este altavoz ofrece un sonido limpio y bueno, con una gran batería de 6 horas de duración lo cual podrás reproducir tu música sin interrupciones además, este altavoz tiene integrada una linterna que te ayudará con tus quehaceres por la noche Música, este pequeño objeto es un anillo paralizante que es imprescindible para la defensa personal su tamaño y peso permite agarrarlo con la mano de forma cómoda y discreta el funcionamiento es muy sencillo hay que apretar un botón para encender una luz que comenzará a dar descargas eléctricas también tiene un interruptor de activación que evitará descargas accidentalmente cuando prende una luz roja quiere decir que el objeto necesita carga si te gustó el vídeo dale like, comenta y suscríbete adiós